¿Qué es la constancia de mayoría? Son casi ocho mil votos de ventaja, casi cuatro puntos porcentuales, ahora sí que se agrandó un poquito la ventaja, efectivamente fue una contienda peleada, efectivamente agradezco hoy de frente a tus radioescuchas a nuestros adversarios, se portaron a la altura, es decir que de ahora en adelante tu servidor va a no a dividir sino a reconciliar. Inmediatamente me marcó ya el delegado actual, Daniel Rodríguez, y nos externó su felicitación, la siguiente semana empezamos ya los trabajos de entrega a recepción. También comentarte que es el momento de la reconciliación, voy a buscar a Xochitl Galvez, voy a buscar al presidente del PAN, voy a buscar a los diferentes referentes, y el chiste es fumar la pipa de la paz. La ciudadanía, los nigerialenses requieren ya que efectivamente empecemos a ver una clase política madura, una clase política responsable, una clase política que no le tema a los acuerdos, sino simplemente ya las contiendas, las peleas, las diatribas, las contradicciones, los señalamientos, las críticas se dieron en la campaña, la escena donde se tienen que dar. Pero ahora, como alcalde electo, tengo más responsabilidades, no solamente responderle a los 95 mil migueligalenses que me dieron su voto, sino también al resto de los que no confiaron, no estuve en sus expectativas, no fue así, sino al revés, voy a trabajar noche y mañana para ganarme su confianza, y hacer de la delegación Miguel Hidalgo una delegación de primer mundo. ¿Qué vas a hacer, Víctor? Regresas a Miguel Hidalgo, regresas como a tu casa, porque ya fuiste delegado, entonces llegaste por el PRD, ahora llegas por Morena. Bueno, ¿qué vas a hacer con Miguel Hidalgo? Porque durante tu gestión de 2012 a 2015, pues no faltaron las acusaciones por malos manejos, vecinos de Polanco que se quejaban de tu gestión, en fin, vas a conciliar también con los vecinos, porque creo que son los que finalmente en mayoría te dieron su voto, pero hay unos que no votaron por ti, también vas a gobernar para ellos. Voy a ser parejo, en las zonas de alto plusvalor se necesita infraestructura, buenos servicios, iluminación, repavimentación, se necesita mejorar en ese sentido la calidad de la infraestructura, y las zonas de alto, más bien de zonas populares, necesitamos generar un proceso de combate a la desigualdad, a los procesos de inequidad, y se mantiene bajo la lógica del empleo, bajo la lógica de mejorar las condiciones de vida que tienen muchos Miguel Hidalguenses en esas zonas, efectivamente hubo señalamientos, hubo muchas cosas de vines y viretes, que quiero decir que hoy, pues la verdad aflora, la verdad sale, esas cosas fueron parte de la politiquería, parte de una pugna, pero eso fue, ahora viene el momento de la reconciliación, tú lo dices, y me voy a aportar a la altura, voy a ser un gobierno incluyente, voy a traer a las mejores mujeres, mejores hombres, no va a haber cuotas, va a haber aquí sociedad civil, va a haber vecinos, vecinas, va a haber gente de diferentes partidos, ideologías, y me van a ayudar para que Miguel Hidalgo tenga una mejor calidad de vida, hay cinco ejes primordiales, uno es seguridad, el otro es gobierno de calidad, el otro es movilidad, el otro tiene que ver con bienestar social y combate a la pobreza, que aquí existe Miguel Hidalgo, y el último tiene que ver con infraestructura y reconstrucción. En esos cinco ejes me voy a basar y voy a darme mis cien primeros días para dar resultados, pero sobre todo en materia de seguridad con nuestras nuevas facultades, me voy a dedicar de lleno a generar la morfología del delito por colonia, a generar atlas, a identificar cómo opera, cómo mueve para hacer efectivamente tiros de precisión junto con la Secretaría de Ciudad Pública, voy a contratar como delegación mil elementos, voy a generar herramientas, y voy a generar de manera paralela un proceso de empleo, junto con todos los que aquí ofertan empleo, que son muchos, y mejorar así y reordenar el tejido social de las colonias más populares que exportan delito. El reto es que en un año y medio pueda ser la delegación más segura de la Ciudad de México. Víctor Hugo Romo, te saluda Carlos Urdiales. ¿Qué es inmobiliarias y permisos o construcción? Este desarrollo inmobiliario en la delegación fue algo que dio parque a una guerra en años pasados. ¿Qué hay al respecto? ¿Cómo estás vislumbrando el futuro? La verdad es que el desarrollo inmobiliario en toda una ciudad tiene que ser ordenado. Yo no estoy en contra de la verticalidad y del desarrollo, sino lo que estamos en contra es del desarrollismo mercantil inmobiliario, que se hace de manera desordenada, que se hace a costa de los planes parciales, y que se hace a costa también de lo que dicen las autoridades a veces delegacionales, a través de tres conceptos que se llaman la transferencia de potencialidad, los derechos adquiridos, los polígonos de actuación, que se les tiene que poner un paro. Yo creo que ahí la visión que tiene Claudio Schembro Pardo de evitar las grandes construcciones así, porque sí, sin mitigar el impacto, sin generar drenajes, sin generar luminares, sin generar movilidad, y generar temas de ecología y medio ambiente, todo esto se tiene que ir desarrollando. Vamos a trabajar de manera conjunta con el gobierno de la Ciudad de México, pero nosotros vamos primero a tomar la siguiente medida. Vamos a suspender términos en nuestra ventanilla única hasta que no se mitiguen todas las obras de las altas construcciones o de las grandes construcciones en las zonas afectadas. Se necesita mejor movilidad, se necesita mejor drenaje, sistema hídrico, sistema eléctrico, y todo un proceso de infraestructura que atempere lo que ha llegado de desarrollo en los últimos años. Eso nos vamos a dedicar y esas son las medidas que vamos a tomar en conjunto con el gobierno de la ciudad. Pues muchas gracias, Víctor, por concedernos esta entrevista ya en tu calidad de alcalde electo de Miguel Hidalgo. Ya tendremos oportunidad de que nos expliques detalladamente tú y también los demás. Yo soy fan de tu programa. Te agradezco. Para que nos expliquen las nuevas atribuciones de los alcaldes, en qué se diferencian de lo que fueron hasta hoy, o son hasta hoy todavía, hasta el 5 de diciembre, los jefes delegacionales. ¿Qué va a mejorar todo esto? Si nos das oportunidad en próxima ocasión, pronto, lo estaremos platicando. Gracias, Pepe. Carlos.